... Arianna, un nuevo aniversario de Alejandro Roca pasó y contó con la presencia de más de 5.000 personas y una variedad de artistas increíbles. Contanos cómo viviste este día. Viví el día con mucha alegría, realmente muchos vecinos se acercaron, no solamente de la localidad, sino que de la región, incluso gente de otra provincia, que ayer cuando llegaban al predio a ver dónde iba a ser el evento, preguntaba por el alojamiento. Recién charlamos con Gastón Tomatis, también con Andrés Pasero, ¿no? Y la importancia del acompañamiento de los intendentes de la región y que estén aquí esta noche, porque sabemos el trabajo en conjunto que realizan junto a ellos. Siempre estamos trabajando en conjunto con todos los intendentes del departamento Juárez Selma y con Gastón también. A pesar de que es el departamento de Río Cuarto, siempre tenemos relación, tenemos contacto. Y bueno, ya en una oportunidad, no estaba ya en la gestión, pero se había hecho la fiesta de los tres pueblos. Asequia, Reducción y Alejandro. Esta sería la culminación de lo que fue la temporada de verano para la región. Muy exitosa, mucha gente estuvo participando y pudiendo disfrutar de diferentes artistas. Todos los festivales, todos los eventos que hemos ido, realmente mucha gente participó y acompañó en los días que fueron los festivales. La gente se notaba que tenía necesidad de estar con otro, de salir, de disfrutar, de vivir otros acontecimientos. Anteriormente se realizó el concurso de asadores también. Los vecinos de la localidad pudieron disfrutar de eso y también pudieron degustar unos tremendos ricuras y demás. ¿Cómo pudiste ver eso? Muy contentos todos, muy contentos los grupos que participaron. Fueron 11 grupos, todos de Alejandro Roca, 3 integrantes por grupo. Y durante toda la mañana hubo vecinos que se llegaron a ver cómo era el sistema. No faltó por ahí la guitarriada para completar el folclore, pero la verdad que todos muy contentos. Bueno, las conclusiones de lo que fue este aniversario, que también estuvo acompañado con la presencia del ministro de Gobierno, lo que fue el jueves, del ministro de Seguridad, eso es muy importante para la localidad. No solo porque estuvieron aquí, sino también por el fuerte apoyo que tienen con vos y con tu gobierno municipal. Fuerte apoyo tanto del gobierno de la provincia, del ministerio de Gobierno, como del de Seguridad. También en este evento acompañó la agencia de Córdoba Cultura, acompañó el ministerio de Empleo y de la promoción de la economía, con su ministra Laura Llure. La próxima semana ya vamos a tener el acompañamiento del ministerio de Salud, porque viene el mamógrafo móvil para que todas las mujeres de la localidad puedan hacerse su mamografía. O sea que va a estar la presencia de la provincia aquí en muy pocos días. La presencia de la provincia está siempre, siempre acompañando, siempre trayéndonos algo, siempre atendiendo nuestras necesidades y agradezco profundamente al gobernador por estar presente. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este espacio y por este día. Muchas gracias a ustedes por haberse llegado y haber compartido este día con nosotros. Un abrazo.